¿Cómo está la comunidad más espectacular del mundo? Aprende y enseña Excel Si eres nuevo por aquí te cuento que somos locos y locas por aprender Excel Bienvenidos a la cuarta parte de todo lo que debemos saber Para realizar un dashboard en Excel Te cuento que dejaré el link de la primera, segunda y tercera parte En la descripción del video o en los videos sugeridos Por si deseas repasar nuevamente o por el contrario por si no te has visto los videos anteriores Recuerda también en suscribirte a tu canal Aprende y enseñe Excel Porque es el único canal donde vamos a aprender Excel de una manera diferente Activa la campanita Adicionalmente escríbame en los comentarios que temas o dudas deseas aclarar O simplemente un emoji de agradecimiento al contenido Así que sin más preámbulos ¡COMECEMOS! El paso número 14 Vamos a crear un gráfico de ingresos con su respectiva meta Entonces nos vamos para la hoja de dashboard Y en la celda A34 vamos a colocar nuestro título de sucursal Y al lado vamos a decir que son las metas en pesos Ahora vamos a escribir la meta mensual para cada sucursal Y vamos a totalizar Entonces le vamos a decir acá que Sucursal 1 Luego sucursal 2 Hasta la sucursal número 4 Entonces la meta para sucursal número 1 va a ser 210 millones La colocar acá Le voy a cambiar acá Por moneda Y le voy a quitar este parador acá De decimal le voy a decir aceptar Entonces acá le voy a decir que son 900 millones Luego le voy a decir que para la meta número 3 va a ser 500 millones Y para la meta de sucursal número 4 también va a ser 500 millones Y luego le voy a decir que es igual a suma Y vamos a sumar estos cuatro valores Y le voy a decir acá total Luego lo que vamos a hacer aquí es que lo vamos a colocar centrado Le voy a decir acá borde Y le voy a colocar aquí negrilla Negrilla para que se pueda visualizar Y le voy a cambiar acá el color del relleno por este y color de letra blanco Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a copiar nuestra primera tabla Y la vamos a pegar en nuestra celda de 34 Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar los valores Y le vamos a quitar el mes Luego de esto en filtros vamos a traer lo que es el negocio Y vamos a quitar el de acá Entonces quiero que observen algo Aquí tenemos filtrado las cuatro sucursales Y me dice que va a ser todas Entonces lo que vamos a hacer acá en total es que le voy a cambiar por Haré paréntesis y vamos a escribir tal cual como dice acá que es todas Ahora vamos a asignar la meta para cada mes para establecerlo en el gráfico que vamos a realizar Entonces vamos a copiar los meses y lo pegamos en la celda G35 Voy a coger estos, voy a decir copiar y los voy a pegar acá Y voy a colocarle acá que estos son los meses Y ahora lo que vamos a hacer es que en la celda G35 le vamos a decir buscar B Le vamos a decir acá que me busque esta palabra que es la celda E35 o esta sucursal Le vamos a decir acá F4 para referencias absolutos, punto y coma Luego que nos lo busque en esta matriz Presionamos F4, punto y coma que me traiga como resultado el valor 2 Punto y coma 0, cierra paréntesis y presionamos Enter Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a arrastrar Voy a copiar el formato, lo voy a pegar acá Y luego le voy a decir acá que este es la meta en P Le voy a colocar acá Borde Lo voy a centrar, negrilla, color y listo Ahora nos vamos para Insertar Luego vamos a coger el gráfico, voy a coger este 2D Este gráfico por acá Le voy a decir seleccionar datos, agregar, le voy a decir acá metas Y la meta va a ser igual a esta información de acá Presionamos Aceptar Le vamos a decir editar y vamos a seleccionar los medios Presionamos Aceptar Luego le vamos a decir agregar Y le vamos a agregar ahora los ingresos Donde el valor de la serie ahora va a ser nuestros ingresos reales Que van a ser estos de acá Le vamos a decir aceptar Le vamos a decir editar y vamos a seleccionar los medios Presionamos Aceptar Y presionamos Aceptar Ahora, luego de esto lo que vamos a hacer es que Vamos a cambiar el tipo de gráfico Donde presionamos clic derecho Luego le vamos a decir cambiar de tipo de gráfico Nos vamos para combinado Luego donde dice meta le vamos a decir que va a ser Va a escoger esta de línea Y los ingresos va a ser las columnas 2D Y vamos a presionar ahora Aceptar Ahora vamos a personalizar un poco nuestro gráfico Le vamos a decir acá agregar elemento Le va a decir que va a agregar un título al gráfico Que va a ser encima del gráfico Le va a decir acá que va a ser ingresos por mes Luego le voy a decir acá que va a ser esto Color negrita Acá la voy a colocar y le voy a decir que va a ser color blanco Luego de esto nos vamos para los bordes Se lo voy a quitar Lo voy a seleccionar aquí Le vamos a decir clic derecho Dar formato al eje Luego lo que vamos a hacer acá es que en números Le voy a decir acá que es moneda Y que no tiene decimales Le voy a decir en negrita Y le voy a decir color blanco Y también voy a seleccionar nuestra variable X Le voy a decir negrita y color blanco Ahora vamos a pintar nuestro gráfico Y le voy a decir que el relleno Va a ser el color verde Pero también le voy a decir acá Que el relleno aparte va a ser degradado Le voy a decir más degradado Y acá donde dice relleno degradado Lo vamos a cambiar por el color verde Luego de esto voy a cambiar acá El color de la columna Usted va a seleccionarlo Le va a decir que el color del ingreso Va a presionar clic Le va a decir que también va a ser color blanco Y le vamos a decir clic derecho Dar formato a la serie Y acá en superposición de serie Le vamos a decir cero Y acá le vamos a decir 65% Luego de esto de anchar nuestra columna de barras Vamos a seleccionar nuestro gráfico de línea Le va a decir clic derecho Luego le vamos a decir dar formato a la serie Y le voy a cambiar acá por color Acá en relleno Le va a decir en la línea Le va a decir acá color naranja Luego voy a cambiar acá el tamaño De nuestro gráfico Le voy a decir acá en formato Le va a decir que va a ser 8.21 Presionamos enter Y le va a decir que el ancho va a ser 14.2 Bueno espero que les haya gustado la cuarta parte De todo lo que debemos tener en cuenta Para realizar un dashboard en Excel Recuerda en suscribirte a tu canal Aprende y enseñe Excel También agradezco que me regales un like Y un comentario de preguntas O de agradecimiento por el contenido Y también si estamos listos Para la quinta parte de esta mini serie Dios los bendiga Y hasta una próxima